Ahora, queridos amigos de la Pastoral de la Salud, desde la Arquidiócesis de Córdoba les enviamos un fraternal saludo a todos. Este año nos ha sorprendido la pandemia del coronavirus, lo cual ha significado para todos los que estamos sirviendo pastoralmente en el mundo sanitario un desafío de ser creativos para acompañar, ya no presencialmente, porque no es posible, sino a través del teléfono, de las redes sociales y de otros medios virtuales. Una de las cosas que se vieron afectadas también es la posibilidad de encontrarnos en los cursos de formación que año a año venimos brindando. Es por eso que desde este espacio del grupo de Facebook queremos invitarlos a breves espacios formativos los segundos y cuartos jueves de cada mes a las 19 y 30 horas. Vamos a comenzar el jueves 11 de junio. Si están interesados y en sus posibilidades, súmense. Los invitamos.